Como cada jugador ejecuta las mecánicas a la hora de asesinar súbditos también esos campeones, yo creo que está muy parejo. También Virtus.10 posee un disengage bastante importante, así como también el Olin, que puede proporcionar Wukong con ese ciclón, la llamarada solar, que en este caso va a estar aquí. Entre Pineapple Express del lado azul con Mea JP, Fongo, Badmin, Manta Raya y Smurri, ¿contra quién? Contra Virtus.Legion conformado por Boxer, Bashu, Zik, Warcott y Orlan. Ahí estamos entonces, dice el presentador, en 5 segunditas nada más, bienvenidos a la grieta del invocador. Los chicos del equipo violeta de Virtus.Legion ya se están acercando a la torre de medios, se están acercando a cubrir el bufo azul, mientras los chicos de Pineapple Express están cubriendo también en su línea de medio, están divididos, hay uno en el trigo de la línea de bot, está el Alistar cubriendo un poco su bufo rojo, están muy separados los chicos de Pineapple Express, en lo tanto Boxer y Mega JP haciendo algunos downs ahí en la línea de medio. Me parece que ninguno quiere pelear. No, no, es defensivo, es como veníamos diciendo en los últimos partidos de esta Ozone de cuartos de final, que ya no es muy reditable la invasión, el tratar de conseguir esa primera sangre en la etapa temprana del juego, ya que han bajado el logro de la misma, por lo que no... No, ya, por ejemplo, les doy un ejemplo, rinde más forzar quemar un destello a llevarse la primera sangre. Bueno, entonces creo que ninguno de los dos se va a jugar por llevarse esa primera sangre, mientras tanto ya se están acercando a su bufo azul los chicos de Virtus.Legion, me parece que la primera sangre va a ser bastante tardía en este game, en este partido, ya está por salir en los próximos 5 segundos, mientras vemos que V va a arrancar por su bufo rojo, quizás decidirá arrancar por el rojo para después salir hacia el azul y poder posteriormente gankear esa línea de top, hacer una emboscada al top lane de Virtus.Legion, que en este caso es Orlan con Shyvana. Vivo Warlock por ahora jugando con algunas Q para hacer un poquito de daño a Mega.JP. Está jugando muy tranquilo. Sí, sí, no creo que pase mayor o mirá Warlock sobre Mega, pero está haciendo un poco de trade, obligándolo a cambiar daño, cosa que Katarina por ahora, hasta que no alcance el level 4 o nivel 5, no va a poder contestar, ya que el Irly de Kha'Zix, ahora seguramente cuando Warlock saque también ese salto, es muy molesto para Katarina. Mientras tanto ya tenemos level 2 a los chicos de Panempreter en esa línea de bote, Smurri entrando con un cabezazo sobre Sivir, que no logra hacer daño suficiente, el que recibe más daño es él, quizás el trade no le salió del todo positivo, se ríe un poco el Smurri. Exactamente, y veíamos como Warlock estaba llevando a cabo lo que te decía, level 2 se tiró sobre Mega y logró hacerle una gran cantidad de daño, lo que lo obliga a estar detrás de esos súbditos. Mientras vemos como Fongo de a poco, de a poquito, se está acercando hacia el carril central, cuidado que podemos generar la primera emboscada. A ver, ya tenemos a Fongo se acercando por detrás de ese Warlock, a ver, ya empieza a cargar su Q, pero Warlock logra saltar muy bien para salir a salvo, a cambio de un poco de maná, esto no pasó a mayores. Exactamente, mientras en el carril inferior se sigue, Smurri sigue cabeceándolo a Bayu de a poquito, no va, como decíamos, o sea, la composición que han optado cada equipo, yo creo que la primer pelea fuerte va a ser cuando se disputen ese primer dragón, a menos que alguno de los dos equipos pierda integrantes de los carrileros inferiores. Orlan en top está jugando muy agresivo, también traemos que Warlock está ahí en medio, muchísimo, sobre MegaJP ese flash, esa ignición que termina siendo con la primera sangre, sobre MegaJP, muy buena play, muy buena jugada por parte de Warlock. Sí, parecía que se retiraba, pero dijo, no, no te vas, ya tengo el refresco, el enfriamiento de mi Q, flash en la cara para, junto con la ignición, para hacerse con la vida la primera sangre del carrilero central de PINATRA EXPRESS. Y ahora Bayu, que parece que está acechando ahí a Batmint, a ver si decide entrar, tiene los súbditos en contra, tiene muy pocos súbditos a favor, así que no creo que decida iniciar sobre Batmint, no por ahora, ahora que han llegado los súbditos, que los tiene de su lado, quizás decida ir a buscar un engage sobre Batmint. Sin duda, mientras vemos cómo Esmirro está utilizando esas jokes, que tienen todos los campeones provocando a Bayu, mirándose fijo, ahí está todo tranquilo, están asesinando súbditos, preparándose para lo que va a ser ese midgame, que es donde sí, creo yo, que va a haber realmente acción y mucha de la buena que tiene para ofrecer estos dos equipos. Debido a la composición de equipos que tienen los chicos de PINATRA EXPRESS, creo que lo que deben hacer es ir a buscar una torre, ya sea la de BOT o cualquiera de esos dos, pero vamos, un segundo, que el WarCot ahora es el que está recibiendo muchísimo, tiene la ignición encima, Pongo que va a seguir lidiando, de todas formas recibe muchísimo daño, a ver si no se logra hacer con el kill ese casi, de todas formas terminó muy, muy dañado, se logró salvar, de mucha suerte, muy, muy, muy poca vida, y V también había tenido muy lastimadas metas, tanto la pelea, hasta BOTA, ahora Bayu, que había iniciado sobre BANDU, pero no logra hacer el daño suficiente, no pasa a mayores. Sin duda, y quiero aclarar una cosa que no he dicho durante la selección de campeón, Virtus.Legion está jugando con Bayu de soporte, la nueva incorporación de este equipo, ya que Steph, el support que estaban utilizando hasta los últimos días, en todas las competencias, ha decidido dejar el League of Legends, así que Bayu es el nuevo support de Virtus. Ahí estamos actualizando lo que es la escena competitiva de League of Legends, hoy por hoy en Argentina, este game está a 0 a 1 a favor de Virtus.Legion, pasando ya casi llegando a los 7 minutos, la diferencia ahora está bastante, está muy parejo ahí, nada más que 500, de diferencia a favor de los chicos de Virtus.Legion, ahí va Smurri, perdón, haciendo con un cabezazo para intentar denegar un poco de algunos súbditos de la Civil de ahí de SICK, mientras tanto, a ver, ya se está acercando, con un muchísimo daño sobre MegaJP, que inicia con su definitivo borro que es soñado, hasta ahí el asalto a dirección por parte de Bayu, MegaJP que se hace con la kill, se hace con la kill, ese Kaxi. Exactamente, ahora la contestación, esa temprana primera sangre MegaJP logra equiparar las cosas con WarCut y puede estar el intento de Pineapple Express por este primer dragón. Exactamente, a ver, ya se están acercando, guarda, ya tenemos a los chicos de Pineapple Express iniciando el daño, el primer daño que se le hace al dragón, al primer dragón de la partida, a ver si alguno de los chicos de Virtus.Legion va a decir, acercaste para robarlo, pero ven que está bastante complicado, entonces el primer dragón de la partida se lo lleva con el castigo, se lo termina llevando Paco. Exactamente, y yo creo que Boxer tenía a su definitiva el ciclón de Ucomi lista para encarar, pero Orlan había avisado que Mantarraya se estaba dirigiendo en esa posición y que no se encontraba en la línea superior, creo que por eso Virtus.Legion había decidido no contestar ese dragón y ahora es una ventaja para Pineapple, quienes se llevan el primer objetivo del juego. Ahí está, tenemos a Sburi, vuelve a ver como Pelixar, mandando vallos abajo de la torre, de todas formas no recibe mucho daño como para terminar muriendo, y creo que R a la hora va a decidir vaciar base y salabase, mientras tanto tenemos a Boxer haciéndose con su buffo rojo y dirigiendo hacia la línea de top, Mantarraya que es ahora el que está siendo bastante encantado, más castigado por Orlan, más que nada, es agresivo pero no logra hacer mucho daño, así que creo que va a tener que estar un poco de ayuda de Wukong, mientras tanto ya tenemos a ver a Kha'zix ahí amagando, irse para top, lo están viendo a pasar a Wukong, mirando un poco el mapa, tenemos a Wukong acechando el loot, pero no logra llevárselo. Y ahora puede haber acción en mil, Pineapple Express sabe que Boxer se encuentra ahí, ahí está a Fongo contra Boxer. Ahí tenemos, mirá la Boxer, muy 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 complicado, por Fongo de todas formas está recibiendo muchísimo daño, el jungla de los chicos de Panacalpxs, mientras Katarina, ahora Katarina es la que decía hacer mucho daño, sobre Warcote, a ver si decide salirte de ahí Boxer también, no quiere hacer nada, y ahora la pelea, ahí está en pos, tenemos acción, acción por todas las líneas, a ver si vemos otro kill, esto por ahora está uno a uno, casi llegando a los 10 minutos de juego. Enganchan y desenganchan constantemente, tanto Leona, en manos de Bayoums, como Smurri con ese Alistar, puede haber pelea nuevamente en mil, están presionando a Torre, tiene mucha, se pelea, por no tener problemas. Bueno, damos un excelente ciclo, por parte de Wukong, que va a terminar muriendo Katarina, en manos de ese K6, y ahora lo van a correr a Fongo, lo van a correr hasta abajo de la cama, y Boxer, y Boxer es el que se termina, haciéndose con el kill de esa vida. Exactamente, lo mandaron al lavarropas, a ese Boxer, que estaba un poco sucio parece, así que, es asesinato doble, para el equipo de Virtus. Legion, recupera la ventaja, que habían perdido, cuando Pineapple, conseguía ese primer dragón, cuidado, cuidado, que si Warcote, logra, llevarse, muchos más asesinatos, Kassix, está muy, muy imparable, a la hora, cuando saque esa ventaja, temprana, después se vuelve, un peligro, muy, muy grande, para cualquier equipo. Sí, sí, seguramente, ya lo tenemos, con un score de 2-1, 2-1-1, con una ventaja, de 10 minutos, por sobre Katarina, ya tenemos su brutalizador, su brutalizer, creo que es brutalizador, el nombre en castellano, su brutalizador, así que, y ahora una picacha, ahí está, sí, una picacha, y ya van a, ya tiene su, su ventaja, de penetración de armadura, con ese brutalizador, así que, probablemente, va a hacer muchísimo, muchísimo daño, más del que estaba haciendo, ahora, sobre esa Katarina, que va a tener que jugarla muy bien, para quizás, dar vuelta a este, este Rien, que no le jugó a favor. Es muy peligrosa, ahora que, pude analizarla un poco mejor, es muy peligrosa, la, la composición, que ofrece, Virtus.Legion, en esta ocasión, fijate que tienen, buena front line, junto con Orlan, con ese boxer, que va a estar, eh, tirando el ciclón, seguramente, con Bayus, aguantando, o, dándole un poco de protección, a su AD Carry, mientras que Warcock, va a estar atento, a quienes tengan poca vida. Fijate en Tom, fijate, la peleando, va a dar más de rato, reciendo muchísimo, y ya tenemos a Vika, yendo con Sosato, y lesión, Orlan reciendo, ahora el daño, que se le juega en contra, se le da vuelta, la tortilla, y el que termina, haciéndose con el, quien les mantarraya, con ese, ya subó. Sin duda, muy buena combinación, mantarraya, se le plantó, de lleno, y ahora, mantarraya, está en problema. Boxer, con ese ciclón, mantarraya, muy, muy, muy complicado, usando, deseando, deseando salir, con ese destello, y Boxer, Boxer que termina matándolo, pero Fongo, Fongo que está para contestar, para vengar a su amigo, para vengar a su compañero, pero no, no va a poder, va a, no va a poder hacer mucho, como para matar, a ese Wukong. Ese Wukong que ya está duro, ya ha terminado su espíritu ancestral, va 2-0, y puede resultar determinante, a la hora de la pelea de equipos, si utiliza bien su definitiva. Mega, no encuentra, no le encuentra a la vuelta, al carril central, no puede, todavía, plantársele de lleno, a ese Kha'Zix, y le está costando a Pinapple, Virtus está bien plantado, está demostrando, que han mejorado muchísimo, comparado, a, a la evolución, que ha tenido este equipo, es gigante la evolución, es mi mejor decisión. Exactamente, ya tenemos a Warcord, haciéndose con su buff azul, tenemos ahí a Shyvana, en esa top lane, muy 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 pareja, en cuanto a Farm, con Yasuo, que ya tiene su daga static, ese Shyvana, que también tiene su capa, de fuego solar, de los AD carries, tiene una shin, nada más, el Sreal, no ha podido sacar más que eso, si bien, tampoco ha, ha terminado su sanguinaria, a ver, cuál de los AD carries, hace con el primer ítem del todo, tiene su page, también, Sreal, su bacterió, grafo, en español, y vemos Montarrazo, y Ordon, cambiando daño nuevamente. Vamos a ver, la pelea, ahora sí, con su habilidad definitiva, logra hacer mucho daño, solo un gran que no tiene, su habilidad definitiva, logra flashear, logra hacer, ese estrello, para salvarse, y ese tornado, el tornado, que no logra llevarse, el A kill, del top lane, de los chicos de Virtus Legend, y probablemente, ahora Yasuo, tenga vía libre, para llevarse, la primera torre, de la viñiga de top. Exactamente, tiene mucha chefe, basta, hacerle mucha daño, creo que Orlan, podría llegar, con esa torre, bastante, bastante lastimada, mientras el dragón, está en vivo, y esta vez, Virtus, es el que toma la iniciativa. El dragón, está en juego, vamos a ver, si Virtus Legend, ahora lo está, lo está lastimando, a ver si los chicos, de Paner, de Profecciones, logran hacerse con el daño, ya están, están dando, es Murray, espera, no van a jugar a hacer, la destrucción, ya está gustando, el ciclón, con asalto de top, también por parte, de Fon, a ver quién es el primer muerto, en esta defa, y hay mucho daño, para todos lados, pero ninguno termina, muriendo, lo único, que terminó muriendo, fue el dragón, en manos de Virtus Legend, mientras la peladora, está top, tenemos ese dragón, cayendo sobre Mata Reyes, tenemos también, la ignición encima del torneo, que logra, levantar a Orlan, y Orlan, de todas formas, hace, ya hace con el heal, de Yasuo. Poniendo las cosas parejas, nuevamente, en el carril superior, ya tiene su capa de fuego solar, Orlan, esa Yuivana, ya va a estar, pudiendo, ofrecerle, el trade tranquilo, y, muy buena, la propuesta, que Virtus, logró llevarse, ese dragón, sin pasar a mayores, mientras Boxer, spamea, esa risa, muy, muy molesta, que tiene el rey mono. Exactamente, muy molesta, muy, muy troll, voy a considerar, como que están descansando, a ver si, ya tiene ahora, así su sanguinaria, esa Sivir, ese Sik, mientras Smurri, está limpiando un poco, las wards, las sentinelas, que están en la línea de bot, y la primera torre, la primera torre de la partida, termina siendo, la de top, pero, en vez de Yasuo, la que termina tirando, esa torreta, es Shibana. Exactamente, Orland consiguiendo, el primer objetivo, estructural, del primer partido, que estamos viendo, en estos momentos, entre Pineapple Express, y Virtus. Legion, 15 minutos de juego, 5 a 2, el marcador, 23 mil de oro, para Virtus. Legion, el equipo rojo, 21 mil 700, para Pineapple Express, el equipo azul, mejor, mejor planteado, mejor parado, mejor dicho, el equipo de Virtus. Legion, en estos primeros, minutos iniciales. Y ahora van a ir a buscar, la primera torre, la línea de bot, los chicos Virtus. Legion, pero, no creo que pueden hacer, mucho daño, como para terminar, tirándola, de todas formas, la defiende muy bien, Bad Milk, junto con Smurri, a ver si alguno, de los dos, Junglers, decide ir a ayudar, a esa línea de bot, a ver si logran, hacerse con la primera torre, la pelea, si en top también, Manta Raya, no se quiere, no quiere arreglar, torcer, no se quiere, dejar ganar, a ver que, que demos otros parados, a ver que paso, perdón, no te escuché, la red, no, está tranquilo, ahora están, ya el dragón, está, está listo, hay, que están hablando, entre el chat, y los jugadores, no, se me acaba de, colgar el spec, a ver si logro, entrar de vuelta, bueno, dale, mientras, lo esperamos, ahora, me ha desconectado, a mi exactamente, me ha desconectado, hasta el momento, ahí está, yo estoy tratando, de reconectar, ya tengo, estoy en la pantalla de carga, creo que voy a poder entrar, ahora sí, a ver si me deja, a ver que, que ha pasado, en los pocos minutos, nos estuvimos perdiendo, a ver, parece que, el virtual engine, logró estirar su, su ventaja, a ver si, si puedo entrar, a ver, a ver, a ver, a ver, todo, a ver si puedo entrar, efectivamente, el Wukong, de Boxer, ahora que estaba 2-0, cuando dejamos de verlo, está 5-1, y, se está, haciendo de daño, cosa, que podría llegar, a resultar, eh, eh, una, catástrofe, para Pinnapple, en lo que sean, las próximas, peleas, pero, podría llegar, a ser, eh, un error, en lo que apunta, al juego, tardío, como te decía, anteriormente, Boxer, se encuentra, con Faw, está en problemas, ahora, a ver, a ver, que pasa por acá, ahí puede entrar, tenemos un disengage, por parte de Alistar, parece que no, esto no pasa, más o mayores, buenísimo, te tengo conmigo, entonces, eh, Virtus Legion, presionando, el carril inferior, de Pinnapple Express, ya se están, le acercando, a la línea, al carril, inferior, a ver si logran hacerse, con esa torre, los chicos de Virtus Legion, se están acercando, para defender, los chicos de Pinnapple Express, tenemos a los 10, a los 10 jugadores, eh, ahí, en bot, ahora, en cual de los dos, a ver, en Satisfied, a ver, en que es el que en Isa, tenemos muchísimo, muchísimo año, de la primera, muerte será, termina ayudando, hoy por sobre, casi, para quien, va a ser definitivamente, esta pelea, tenemos a Mataracha, muy complicado, solo 4 a 4, todas formas, lo hacen muchísimo, lo que logra, Sebastián Gil sobrecibir, que de todas formas, se hace, con un asesinato doble, y termina muriendo, de todas formas, en manos de Yasuo, y fue un 2x2, exactamente, fue un 2x2, fue un 2x2, muy buena, la iniciación de Smirror, de Smurry, en ahora que se ha cambiado, el Nick, Pinar, logró frenar, efectivamente, el avance de Virtus, en asesinando, a Asic, y a Warcott, dos miembros, claves, en, el equipo, de Virtus, Legion, así como, podría decirse, los Damage Dealers, de alguna manera, creo que fue muy buena, la iniciación de Mantarraya, porque, si te fijas, lo que hizo es Murray, fue primero, iniciar sobre uno solo, de los chicos, de Virtus Legion, sobre Warcott, y después, Mantarraya, esperó hasta, hasta el último segundo, del knock-up, que tiene Alistair, para iniciar, cuando ya todos los, todos los chicos de Virtus Legion, estaban juntos, y logró pegarle su ulti, a más de uno solo, en el peor solo Warcott, sino que también, fue hacer daño, sobre otros dos o tres, de los chicos de Virtus Legion, luego con la ayuda también, del asalto y lesión de V, exactamente, y cuando estaba agonizando, parecía que Mantarraya, se moría, también lograba llevarse, el asesinato de, de Zeke, forzando, a Virtus Legion, a replegarse, y, y frenar un poco, el avance, sobre esa torreta, en, de Tiger 2, por decirlo de alguna manera, del carril inferior, de Pineapple Express, estamos, ya están, poniendo algunos, están poniendo algunos, se tienen las ore, de la zona del dragón, ya lo están alejando, para que, no puedan acercarse, le van a, también intentan limpiar, alguna Wards, ya se hacen con el dragón, muy 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 fácil, ya se están acercando, tenemos muchísimo daño, sobre Spock, que es el primero, que muere en esta pelea, tenemos el ciclo de Bucos, levantando, también a media, justamente tenemos doble kill, doble kill, asesinato doble, por parte, y ese casi, asesinato triple, para Warcotti, terminan escapándose ahí, Balmil, y Malta Raya, muy buena tipa, para los chicos de Virtus Legion, que se van a hacer, con la torre Tiger 2, de la línea de medios, exactamente, la, la iniciación, fue en parte, en este caso, de Virtus Legion, Balus, iniciando con esa llamarada, solar, y Warcord, descargando, todas las púas, de esa cucaracha voladora, que es casi, para, matar, a tres miembros, del equipo, de Pinac, la express, y así, lograr, llevarse, la primer, torreta de la base, y el primer inhibidor, del juego, casi 10k, la diferenciadora, 9k, precisamente, muy, pero muy bien parado, Virtus, en estos, 28 minutos de partida, ahora tenemos, quizás a los chicos, de Virtus, que están, quizás baiteando, pero no van a seguir, regalar, e irse, de ahí, no quieren ningún drama, ya se está acercando, Fongo, se va a encontrar, con una, Shibana, con un dragoncito, van a seguir, no pelar, ninguno de los dos, Solana, estaba bastante solo, así que decide, va a quedar de ahí, MJP, pushando, junto con VanMil, con Manta, Raya, para intentar, también, llevarse la primera, la segunda torre, del carril medio, exactamente, y como volvemos, hemos podido, volver al juego, quiero pedir las disculpas, a casi los 400 espectadores, que están disfrutando, de este encuentro, el día de hoy, ya que, no se ve un problema, de conexión nuestro, de hecho, el sprint, nunca ha tenido, problemas, por lo menos, el día de hoy, ha sido un error, del servidor, así que, mil perdones, para todos, aquellos que, quieren disfrutar, de este, League of Legends, al máximo, Virtus, está muy, pero muy, bien parado, y la próxima, pelea de equipo, puede resultar, determinante, como te decía, hay que tener cuidado, con el Snowball, que provoca el Kha'Zix, estaba 2-1, en la línea, venía con Parma arriba, ya tiene su Guardian Angel, Pinapple, está complicado, y hay muchos problemas, Fongo en problemas nuevamente, fíjate, Fongo, Huarco, no tiene un juicio, baño, sobre esa, Bim, y pasó, Sanko, y lección, a ver, el Chiflón, es un clan de Boxer, que termina haciendo, tengo el kill de Fongo, y Sivir, Sivir, que termina matando, a ese Sanko, a ver, Katarina, Katarina, metiendo, 3-2, con su habilidad definitiva, de todas formas, es un asesinato, doble para esa, Sivir, y termina siendo, un 3-0, a favor de los chicos, de Virtus Legion, que, están complicando bastante, a palabra de 3, y ahora va a ser, un trago, un varón, un varón, que está invisible, en el modo de testar, en estos momentos, en Orland, con la vida máxima, va a ser, sin dudas, este, varón, para Virtus, que no para, de aumentar la diferencia, 12K de oro, Pineapple Express, muy, pero muy, complicado. Y Orland, que ahora va a ser, dice a sus compañeros, vengan, que yo, yo me la aguanto, yo puedo tanquear, en esta torre, de la línea, de todos, mientras ustedes hacen el daño, nos hacemos con la segunda torre, de la línea de top, y nos vamos, o seguimos, a ver, no parece que van a seguir, parece que van a seguir, Leona, que con su espada, no logra iniciar, sobre, ese Manta Rayo, ese Yasuo, y van a ir por la tercera torre. Si, es que Pilates, no puede cuidar, con la otra vez, y dice a ver, y Curry, mucho daño, sobre los chicos, de Panaple Express, y vengan, todos muy, muy, muy lastimados, y vengan, llevándose, el, shutdown, ahí, de Kha'zix, ese Yasuo, se acabó, dice, y es un asesinato doble, un asesinato triple, para esa civil, que termina siendo, la que hace todo el año, que tenemos nosotros, parece que esto, se va a terminar ahora, ya los chicos de Panaple Express, están haciendo, shi shi en el chat, y ahora si señores, esta primera partida, de los cuartos de final, entre Panaple Express, y Virtus Legion, termina siendo, para, Virtus Legion, exactamente, Virtus Legion, uno, Panaple Express, cero, vamos, ahí no sé qué pasó, una media, una explosión, una media rara, Victoria, para el, y,